Vamos a partir de la premisa de que todas las mujeres estamos capacitadas porque tenemos un eje desde el punto de vista hormonal sano y dos mamas. Es realmente lo que necesitamos. Es importantísimo saber que desde el punto de vista neurofisiológico todas las mujeres estamos preparadas para amamantar, pero que hay unas condiciones necesarias para que esto se dé. Lo primero es, por supuesto, que tú estés embarazada, durante el embarazo se preparan tus mamas para la producción de esa primera lechita que llamamos calostro, pero es importante que tengamos algo que llamamos pronto apego, apego precoz, que es que iniciemos esa lactancia la primera hora inmediatamente después del parto. Porque ese estímulo de la boca y succión del bebé sobre nuestro complejo areola pezón es junto, aunado a todo lo que ya habían dicho tú, las que nos precedieron del parto y por supuesto ese cóctel hormonal que hay durante el trabajo de parto, lo que hace que empiece lo que llamamos la bajada de la leche. Si nosotros retrasamos este proceso, o sea, que el trabajo de parto no sea lo fisiológico, por lo tanto deberá ser natural porque el cóctel hormonal se dispara más rápidamente cuando tenemos un trabajo de parto y el estímulo del bebé sobre la mama es durante la primera hora, garantizamos que la bajada de la leche sea perfecta y el bebé comience de ese primer momento a ser amamantado. La situación está en que muchas veces las mujeres no tienen un parto normal y fisiológico donde no se desencadena todo ese trabajo hormonal que necesitamos y que retrasamos ese pego o apego a la mama y el bebé se pega 3, 4 horas después y muchas veces ha recibido alimentos antes de tener el apego a la mama de la mamá y eso retrasa la bajada de la leche y muchas veces crea confusiones y angustias en la madre, en la familia, inclusive en los médicos, entonces pensamos que no tenemos leche. ¿Algún comentario adicional? Sí, fíjate que una de las cosas que nos ocurre es que amamantar no es solamente un hecho fisiológico, es decir, fisiológicamente bebé nace preparado para buscar comida porque es un instinto de supervivencia y él sabe que es lo que tiene que hacer y él lo va a hacer si se lo permitimos como nos decía ahorita Magali, que es lo otro que pasa, que para la mamá amamantar no es un hecho fisiológico nada más, hay un componente fisiológico que es ese coctel hormonal que se dispara y sus mamás han ido preparando durante los 9 meses de gestación para eso, hay una areola que se hace más oscura, a veces más gruesa, muchas mamás se molestan mucho con eso pero se contentan cuando no les explica, esa es la preparación que tu cuerpo hace para que tu bebé reconozca el complejo de areola-pesón y pueda pegarse en él y pueda succionar felizmente. Ahora, para la mamá el hecho de amamantar es un acto aprendido. Y entonces una de las cosas que nos pasa mucho es que no estamos acostumbradas y no estamos formadas dentro de un mundo en el que se está amamantando tanto. Cada día tenemos más mamás amamantando y cada día lo vemos más incluso en la calle pero durante muchos años eso era algo que no veíamos y había como mucho tema de pudor sobre eso, hay una cantidad de temas que surgen alrededor de eso. Y lo que ocurre es que la mamá entonces no está acostumbrada a ver amamantar y como no ha visto amamantar no ha aprendido a amamantar y como no ha aprendido a amamantar cuando se encuentra con el bebé sencillamente no sabe mucho qué hacer con él. Tiene miedo. Sí. Luego tiene mucho miedo y además hay muchos mitos alrededor del tema. Uno de los mitos con los que las consejeras nos conseguimos frecuentemente y justo refiero a esto porque ese es el trabajo que hacemos las consejeras. Mito uno por ejemplo es amamantar debe dolerte. Entonces incluso no se consigue a la mamá que está amamantando perfectamente, el bebé está perfecto y dice no es que él no succione, ¿cómo que no succione? Si yo lo veo que está succionando perfecto y tú puedes ver incluso cómo masajea la mamá, cómo la mueve, él tiene que estar extrayendo ahí y dicen no es que él no está succionando porque es que no me duele. No, 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 es que no te debería doler. Si doliera la humanidad no habría llegado a donde estamos porque nos hubiéramos muerto de hambre todos hace mucho tiempo por dolor. Entonces no, amamantar no debe doler, por ejemplo ese es el primer mito. Luego hay como otras expectativas. Hay una expectativa de que el bebé debe dormir tres horas y resulta que el bebé amamantado como tiene una leche que está preparada específicamente para ese bebé y no para otro bebé sino para él, digiere más rápido y a lo mejor a la hora ya tiene hambre o a lo mejor a las dos horas tiene hambre. ¿Y por qué él va a comer ahorita otra vez si yo le acabo de dar el pecho? Dice la mamá. Bueno, porque ya digirió, tu leche es muy buena, es muy fácil. Entonces bueno, es un poco el trabajo que hacemos las consejeras de hacer, a lo mejor de enseñar esa cosa que la mamá ya no ve como natural porque no está acostumbrada a verlo cotidianamente en la calle. Y un poco ese es el apoyo que se da por ese lado. La doctora hablaba de bajar la leche, pero ¿cuánto tiempo se tará esta leche también en subir? Fíjate, bajada o subida se utiliza indistintamente. Porque simple y llanamente no es ni la bajada ni la subida porque la leche la tenemos en la mamá. Sabemos que a partir del séptimo mes de gestación ya el cuerpo materno empieza a tener cambios, empieza a tener una mínima producción de esa primera leche que llamamos calostro. Está ahí. Llamamos la bajada realmente la expulsión, la salida, la eyección de esa lechita de la mamá hacia la boca del bebé. ¿Ok? Realmente fisiológicamente eso se hace en el momento que el bebé empieza a succionar y es lo que llamamos transferencia láctea. O sea, la transferencia es el paso de la mamá del bebé, de la mamá de la mamá, la lechita a través de los conductos y llegar a la boca del bebé. ¿Ok? Como eso necesita de un estímulo y de una succión por parte del bebé, lo llamamos bajada. Realmente es una salida. Otros la llaman subida. Pero realmente la leche está en la mamá. Lo que necesitamos es extraerla. ¿Ok? Sería el término correcto. Entonces, con eso hay muchos mitos y muchas angustias, como dice Naivy, y definitivamente yo quiero dejar un mensaje claro. Eso es lo normal, eso es lo natural, eso es lo fisiológico, eso es lo que queremos. Lo que trabajamos en la actancia materna, hacemos consejería en la actancia materna, sabemos que es lo mejor. ¿Por qué lo vemos a diario? Porque ayudamos a la mamá diariamente a que eso sea así. Pero hay tantos mitos y tantas angustias y tantos miedos, como dices tú, referente al tema, que por ejemplo nos dicen a la mamá y me dicen de una vez. Muchas veces las veo embarazadas porque nosotros damos cursos prenatales, precisamente para que la mami se prepare antes de tener al bebé, porque cuando ya tú tienes al bebé dice, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Dónde lo pongo, no? Las mamás me dicen, doctora, es que yo no voy a poder amamantar porque tengo prótesis. Yo no quiero amamantar porque a mi hermana le dolió mucho y yo no quiero pasar por ese sufrimiento. Yo no quiero amamantar porque a mí me da mucha pena sacar mi mamá en la calle. Eso parece de loco. Es una cantidad de cosas que tenemos que manejar a diario y que nosotros estamos preparadas para ayudar a la mamá, para decirle, como acaba de decir Navi, que eso no duele, para decirle que no importa que a la hermana le haya pasado algo porque no significa que ella le vaya a pasar. No es heredable las patologías mamarias, que tampoco importa que tú tengas una prótesis, porque sabemos que las prótesis actualmente se ponen por detrás de la glándula mamaria, por lo tanto la glándula mamaria va a tener su funcionamiento normal. Y que al fin y al cabo, eso es lo fisiológico y lo que queremos que haga. Y que si tiene algún problema, no se preocupe porque habemos consejeras que ayudamos para esto, para ayudarlas y guiarlas y solucionar esos problemas que pudieran presentarse. Quiero que entiendan que definitivamente no duele, porque esa es una de las angustias mayores, sobre todo de las madres embarazadas. Si duele, algo pasa. Si duele, buscan ayuda. Porque definitivamente, lo normal y lo fisiológico es que haya un acoplamiento entre la mama y la boca del bebé y el bebé haga una succión suave sobre la areola para extraer la leche. Duele cuando esa succión no es sobre la areola, sino sobre el pezón y hacemos heridas en el pezón y por supuesto, como es una zona tan sensible del cuerpo, hay un dolor que es irresistible. Y como bien decía Naivy, si tenemos un dolor irresistible, las madres por años y milenios no hubiesen amamantado. Y antes de la existencia del tetero en el mundo, de las fórmulas y del biberón en el mundo, seguíamos amamantando. Por supuesto, alimentábamos de esa manera a nuestros hijos, si no, no hubiéramos estado aquí, ninguno de nosotros. Entonces, yo creo que la idea de esto es eso, o sea, darle un mensaje positivo a las mamás, porque los mitos y las angustias que hay y las presiones sociales son tan grandes que bueno, que le dicen a las mamás en el metro, ¿y usted va a sacar eso aquí? Y las mamás llegan angustiadas y uno se ríe, pero eso pasa. Y pasa todos los días y lo vemos a diario. También le decimos a las mamás, no te preocupes, que hay instrumentos, hay una cantidad de artículos que hay en el mercado nacional que tú puedes utilizar para taparte y que te pueden ayudar a mantener al bebé posicionado sobre la mamá y que nadie te va a ver si eso es lo que te va a tener angustia. O sea, que siempre hay soluciones a los problemas que se vayan presentando. Aumentar la leche. ¿Qué se puede hacer? Eso yo creo que es otro de los problemas. Necesito producir más leche porque siente, no sé si sea así, que no está saliendo la cantidad necesaria. Ahí vamos a empezar con nadie y después yo voy a aclarar. Es que está muy bueno porque yo iba a decirlo sobre el tema de la bajada de la leche. Yo suelo decir en los prenatales, no mamá, no es un grifo, es un pecho. Exactamente. Es decir, la leche no sale a chorros y además no sale disparaba. En realidad tiene que hacer lo que Magali llamaba ahorita la transferencia de la leche. Es decir, que lo que tiene es que entrar a la boquita del bebé y justamente eso es lo que nos ayuda a producir más leche. Si la mamá espera que salga a chorros, no va a salir así. El sistema está diseñado para que eso salga dosificado mientras el bebé masajea el pecho de la mamá y así va comiendo el bebé. Si el bebé está allí masajeando, además pasa otra cosa fabulosa, que es que cuando el bebé está allí haciendo ese masaje, sus labios están rozando el pezón de la mamá y como están rozando el pezón de la mamá, manda una señora al cerebro que dice, aquí hace falta leche porque hay un bebé con hambre y ese cerebro inmediatamente libera las hormonas que son necesarias para eso, que son la prolactina y la oxitocina. La oxitocina es la que ayuda a eyectar y la oxitocina tiene una gran cosa que tiene que ver con esa contradicción de que tienes que sentir dolor y es que la oxitocina es la que llamamos la hormona del amor, es una hormona que relaja, es una hormona que le da felicidad a la mamá. Entonces más bien de lo que se trata es de que sea tan sabroso amamantar que mamá incluso se quede dormida mientras amamanta. Ahora, ¿cómo logramos eso? Bueno, que haya un buen agarre para que no le duela a la mamá, para que además el bebé vacíe el pecho bien y cada vez que el pecho se vacía bien, la producción de leche va a alcanzar el nivel necesario. Si el pecho se vacía, se vuelve a cargar y se vuelve a vaciar, se vuelve a cargar. ¿Cuál es el problema? Que entonces introducimos otros elementos, por darte un ejemplo, el chupón. Entonces la mamá, no, dale un chupón porque además hay como una tradición de que tú vas a un baby shower y lo primero que le regalan a la mamá son chupones. Además es así, dije que estoy embarazada y lo primero que te van a llevar es un chupón y resulta que cuando yo meto el chupón al bebé, eso tiene varios efectos. Efecto número uno, todo el tiempo que el bebé está con el chupón se está cansando allí. En lugar de venir a trabajar al pecho para vaciar el pecho, se cansa. Se salta una toma entonces porque además a lo mejor se queda dormido efectivamente de cansancio. No de que comió y se durmió, sino de que se cansó de hacer ejercicio y no conseguir nada. Entonces la mamá se saltó una toma. Si me salté una toma, no hice esa producción de leche. La producción va entonces en desmedro. Pero además pasa otra cosa que es que el bebé cambia la forma en la que utiliza toda su boca, inclusive y sobre todo su lengua. Y entonces cuando el bebé hace un uso contrario de la lengua, el que debería ser al pecho, entonces resulta que cuando viene al pecho a sacar leche, no saca tanta leche como podría. Puede incluso deformar tanto el uso de la lengua que le hace daño a la mamá más bien. Un bebé que venía agarrando bien el pecho y que a la mamá no le dolía, empieza poco a poco a tener una succión que es dolorosa para la mamá. La mamá entra en sufrimiento, usa más chupón, prefiere usar el biberón para no tener que darle el pecho porque le duele y entonces entramos en un caminito que nos desviamos. Y ahí es donde las consejeras también, por eso siempre decimos no esperar. Mientras menos esperamos, más rápido estamos allí. Es que yo le metí el chupón porque me dolía. Bueno, precisamente era lo contrario. Sacar chupón, enseñar a colocar al bebé y así poder amamantar disfrutando y con la felicidad que genera esa oxitocina que se eleva mientras amamantaba. Sí, fíjate, en líneas generales yo siempre le digo a las mamás para que lo entiendan de una manera sencilla. La lactancia materna es un sistema de oferta y demanda. ¿Qué significa un sistema de oferta y demanda? Mientras el bebé más succione, más leche produzco. ¿Qué necesito para que haya mucha producción de leche? Pegarme muchas veces a mi bebé. Pero también hay algunas cosas que yo quisiera aclarar. Por ejemplo, hay muchos mitos con la alimentación materna. Entonces me le hacen restricciones a las madres tremendas y le dicen a las mamás, no puedes comer pescado, no puedes comer huevo, no puedes comer grano, no puedes comer cítrico. Y resulta que actualmente sabemos, ¿verdad? Por trabajos que se han hecho nacionales e internacionalmente, de que la mamá debe tener una alimentación balanceada, que puede comer de todo, excepto aquellas cosas que a la mami le caigan mal, por supuesto, y que tiene que mantener una adecuada hidratación. Si la mamá se alimenta bien, hay una adecuada hidratación, hay un vaciamiento del pecho, hay un sistema de oferta y demanda. O sea, el bebé se pega, vacía la mama y la mama se vuelve a llenar. La producción de leche va a ser perfecta para ese bebé. Porque nadie dijo al principio que cada mamá producía lo que cada bebé necesitaba. El problema está que a veces comparamos. Es que a mi hermana le salen chorros, doctor, y a mí me salen dos gotas. Y le digo, ya vas, que a lo mejor el bebé de tu hermana tiene cuatro meses y necesita estos chorros y tu bebé tiene 15 días y necesita estas gotas. Porque la leche se va adaptando a las necesidades del bebé a medida que el bebé va creciendo. Entonces, es un poco romper paradigmas, es un poco evitar esa cantidad de mitos que tenemos, para poder estar seguro de que toda mamá puede. Y ese es el mensaje que siempre queremos dejar. Nos llega un comentario a través de la cuenta en Twitter, lo hace el señor Arturo Rodríguez. El tiempo es súper corto, así que un poco breve la respuesta. Es interesante el programa. Me gustaría que explicaran el tema de la extracción manual de leche materna y su conservación. Ok, perfecto, fíjense. El tema de la extracción manual es la forma más fisiológica de extraer la leche, porque lo ideal es eso, porque con los extractores eléctricos no es que no se puedan usar, puede haber lesiones en el complejo areola-pezón. Lo ideal es recordar que la leche materna está justo detrás de la areola. Ahí es donde se acumula la leche materna. Para hacer la extracción manual, simple y llanamente hay que poner un dedo por encima y uno por debajo de la areola y acercar un dedo con el otro. Al acercar un dedo con el otro, hacemos presión sobre el sitio donde está la leche materna y va a extraerse la leche. En los momentos actuales, con todos los estudios que se han hecho en los bancos de leche humana, se ha determinado que la leche materna no debiera estar fuera de la nevera en ningún momento, solamente en el proceso de extracción, porque tenemos riesgo de contaminación. Sabemos que en la nevera, esta leche que está cruda, porque la estamos sacando directamente de la mama de la mamá, puede estar uno o máximo dos días en la nevera si va a ser utilizada para dársela al bebé y congelada en un freezer, en la parte de atrás del freezer, máximo un mes. Es diferente cuando esa leche se pasosteoriza en los bancos de leche humana que puede durar hasta seis meses congelada. Entonces, básicamente es una técnica muy sencilla. Lo que hay es que practicar, pero...